¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Lo que no te mata te entretiene? Sí, es como el claim de la obra. Lo que no te mata te entretiene. En realidad habla sobre... Es la historia de un hombre con un trastorno de personalidad antisocial que convoca al teatro para un espectáculo unipersonal con mucho humor en el cual va a contar su vida de alguna forma, va a hacer catarsis, va a hablar sobre su infancia, bastante tormentosa, por cierto. Va a contar que es un poco el centro de la historia, cómo una plataforma de streaming robó su historia de vida y va a confesarnos muchos de sus crímenes y a planificar otros crímenes con nosotros. Es un espectáculo que en realidad tiene un tejido dramático, no es un stand-up. Claro, porque uno ya piensa en un psicópata y piensa en algo oscuro, en algo duro, difícil. Sí, sí. A ver, en este caso sí lo es, pero está tratado, enfocado con mucho humor, ¿no? Un humor bastante oscuro, de ese humor negro que nos reímos pero que al mismo tiempo nos hace pensar de qué es lo que nos estamos riendo. Ahora, ¿te atraen estos personajes oscuros para hacerlos y para llevarlos a cabo? Sí, no sé si me atraen a mí o yo los atraigo a ellos. Digo, eso habría que ver qué es lo que sucede ahí, pero la verdad me sucedió que, bueno, el anterior personaje que también era un unipersonal que fue por el que estuve acá, creo, en septiembre, sí. Estaba preparando ese unipersonal y me llama Fernando Schmid, que es el autor de esta obra, y me dice, tengo una obra para que leas, ¿no? Dale, Fernando, a mí me encanta todo lo que escribe Fernando, me parece absolutamente genial. Entonces, me la mandó y vi de vuelta un unipersonal, ¿viste? Y dije, fa, no. Otra vez. Otra vez un unipersonal, pero bueno, lo leí y no pude evitar decirle que sí, ¿viste? Porque me hizo reír mucho, es muy inteligente la obra, ¿viste? Te hace, o sea, él reflexiona sobre un montón de aspectos desde su particular forma de ver las cosas, ¿no? Son personas que tienen, digamos, una incapacidad de discernir entre el bien y el mal, son incapaces de sentir empatía por los demás, pero es un trastorno, ¿no? Es una enfermedad, no es algo que elige la persona, ¿no? Y se estima que hay una persona de cada 100 que tiene este trastorno, lo cual también implica que no siempre una persona que tiene un trastorno, digamos, de personalidad antisocial, o más conocido popularmente como psicópata, sea un asesino, ¿no? O sea, o cometa crímenes. No necesariamente tiene que ver con eso, también tiene mucho que ver con su historia de vida y con cómo, digo, se desarrolló su infancia, un montón de aspectos, ¿no? Álvaro, sabemos que sos un gran actor, que investigás mucho a la hora de construir el personaje, ahora hablabas un poco de lo que es la psiquiatría, pero quiero saber si investigaste o te metiste un poco en el mundo de la deep web, ya que es un psicópata que transmite, y también si te inspiraron, o Fernando también, que es un gran escritor, en casos reales, que a veces superan la ficción como el de Armin Mayweiss, que es un caníbal que hacía un foro y ofrecía cifras para que se sacrificara o que donara una oreja. Se prestara a... Entonces él te ofrecía euros y la gente accedía y vendía una parte de su cuerpo y él los mutilaba en vivo. Entonces, vamos a ver si... A tanto no llegué. No, mirá, a mí te digo, la verdad, el tema de la deep web es algo que realmente le tengo muchísimo respeto. Nunca incursioné en eso. Y, a ver, me parece que como muchos, digo, tengo esa cosa, digamos, medio morbo de ver de repente programas, ¿viste?, sobre psicópatas o sobre ese tipo de documentales o de biografías, ¿no? Pero no de una forma tan particular. Aparte de que es un espectáculo muy luminoso, ¿no? O sea, con mucho, dentro de lo terrible que es lo que trata... Dentro de lo oscuro. De lo oscuro, está tratado, digamos, está enfocado desde un lugar para generar humor, ¿no? O sea, no... Sí, obviamente, al mismo tiempo tiene unas vueltas de tuerca bastante... Digo, no las puedo revelar porque no quedaría muy contento el psicópata. ¿Y alguna parte que te va a revelar, algo que a vos te guste, diga, esto al público le va a encantar, un fragmento, algo que se pueda spoilear? No, mirá, a mí, sí, en realidad, bueno, él empieza diciendo, digo, viste que se dice que todos los psicópatas, los asesinos psicópatas, ¿no? Que es algo que es un fenómeno que no sucede tanto en estas latitudes, ¿no? Es más, un fenómeno que sucede en los Estados Unidos, en otros lugares, pero que sí hay casos, y ha habido casos en Centroamérica y en un montón de lugares. Bueno, acá también, alguno aislado. Siempre comienzan con antecedentes en la infancia con animales, ¿no? De hacer daño o de lastimar o de... Y bueno, y en esta obra, él cuenta un incidente con la tortuga de la escuela, ¿viste que en la escuela siempre... Tortuguita. Tienen esa tortuga que él dice que tenía tenencia compartida, ¿no? Con los compañeros. Y cuenta algunas historias ahí sobre Tica, que es la tortuga de la escuela, que son bastante graciosas y bastante... Macabras. Macabras también. ¿Te sentís más cómodo, a ver, con la comedia o no? A mí te iba a decir la verdad, la comedia en sí misma, esto no es una comedia en la que la gente se vaya a ir a matar de la risa, ¿no? O sea, se van a reír mucho. También es un tipo de humor muy particular, ¿no? Que hay que tener para disfrutar de este tipo de textos, ¿no? Yo me siento más cómodo, digamos, tal vez en lo dramático, en lo trágico, ¿no? Pero he hecho mucha comedia. No me considero un comediante, me considero un actor que, bueno, interpreta el rol que le toca o para el que lo convocan. Y en este caso es algo que hemos hablado mucho también con el director, que es Fernando Toja, que es no buscar, viste, el hacer reír, ¿no? Yo creo que la comedia no debe buscar hacer reír, sino que debe contar la historia que está contando muy en serio y lo que genera el humor es el propio texto o las propias situaciones que plantea la obra. O las incomodidades nos hacen reír, ¿no? Las cosas así como absurdas. Sí, 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 es un mecanismo que... La realidad enfocada desde ese lugar nos hace reír, ¿no? Álvaro, un dato que no tiene que ver con la obra, pero que lo leí por ahí, me llamó la atención, es que estuviste seleccionado para filmar La Sociedad de la Nieve. ¿Qué pasó ahí? Bueno, La Sociedad de la Nieve estuve... Yo hacía el padre de Canesa y tuve varios días de rodaje y varias escenas que terminaron quedando fuera del metraje porque se decidió no contar toda esa parte de la historia. Me enteré una semana antes del estreno. ¿En serio? Sí, sí. ¿Te calentaste? A ver, es parte... Es frustrante, capaz, de decirlo, de todo lo que elaboré. Totalmente. ¿Y no habrá una versión extendida? No, y sobre todo, capaz que sí, capaz que se hace una versión extendida. No es que me calenté, es muy frustrante, pero me ha pasado muchas veces, ¿no? Y sobre todo después de ver el éxito que te ha tenido. Claro, eso es lo más... ¿Cómo fue esa escena? ¿Te acordás? ¿Era con el actor que interpreta a Canesa? ¿Era una escena? No, no, eran como cuatro escenas. ¿Alguna de las escenas te acordás como...? No, había una escena maravillosa que es... ¿Cómo se enteró el padre de Roberto? ¿Eh? No, el padre falleció, pero ¿cómo se enteró de que estaba vivo? Ahí va, sí. Por eso. Que se enteró volviendo, en realidad, en Buenos Aires, después de volver de cruzar varias veces los Andes para tratar de encontrarlo, después de dos meses, ya que cuando empezó a deshielar un poco, iba en un taxi, aparte se le había roto el avión, como dos o tres veces, después se le rompió el ómnibus volviendo a Buenos Aires y en un taxi, se sube a un taxi y en la radio escucha la noticia de que su hijo estaba vivo, que la escena era increíble porque se le tira arriba al taxista, es una locura, la escena muy emotiva, bueno... Pedimos ya a J. Bayona la versión extendida y el gran Álvaro Armando Ugón interpretando esa escena. Pasó con muchos, o sea, una gran parte del elenco, digamos, uruguayo, todos los que hacían los padres y familiares, pasó lo mismo. Igual quedamos ahí en los créditos y yo digo que voy a ganar el Oscar como Drexler, ¿viste? Que la canción de Drexler estaba en los créditos. Y más allá de que no salió, en definitiva, después las escenas que filmaste, ¿cómo fue participar? Porque todo el mundo habla del nivel de lo que fue la producción y demás, ¿no? Era impresionante, sí, sí. Era una producción impactante, lo cual, aparte, también fueron muchos días de rodaje, se filmaron más de 600 horas, creo, de metraje, que para una serie se filman 300. Y fue impresionante, fue una producción que había vivido alguna vez anteriormente en El Presidente, o sea, de las que hubo en estos últimos años, pero realmente impactante, sí. Muy bien, Álvaro, bueno, vamos a invitar a la gente a contarle de dónde vas a estar. Son los sábados de marzo, ¿verdad? Los cinco sábados de marzo, cinco únicas funciones. Están las entradas a la venta en movie.com.uy. Si comparten, lo que no te mata te entretiene. Ander Movie. El Ander Movie en la sala de abajo. ¿A qué hora van? A las 21 horas. Divino. Sí. ¿Están en vivo los espectadores? Esperemos que sí. No sé, te digo, la verdad, conociendo a este hombre en el proceso de ensayo, no podría garantizarlo. Está buena la experiencia de descender los escalones al sótano del Ander y encontrarse con un psicópata especial. Claro. Que no sabemos si es bueno, si es malo. Sí que está perturbado. Muy bueno no es, digamos, ¿no? Pero hay toda una campaña que se ha generado de testimoniales de gente que lo conoció, gente conocida de los medios y todo. ¿Cómo es el nombre? Capaz que si alguno de ustedes lo conoció, se lo cruzó alguna vez, después le decimos el nombre, capaz que pueden testimoniar para ver si la gente... Se ubica. Se ubica o no va al teatro a verlo, ¿no? Se reviene un poquito. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias y que sea un éxito. Muchas gracias. Éxito. Gracias. Gracias. Muy bien, nosotros seguimos y desinvergados.